Al asistir como invitado especial a la instalación de la Comisión de Salud del Congreso local que preside la diputada Verónica Muñoz Parra, el secretario de Salud del Estado, Lázaro Mazón Alonso, destacó la importancia de apostar a la medicina preventiva con la apertura de los centros de salud que en el gobierno pasado estaban cerrados como método para contener enfermedades y evitar utilizar la medicina curativa en hospitales. Dijo que la atención nacional está enfocada en la obesidad y el sobrepeso, que ha sido llamada la epidemia del siglo por la Organización Mundial de la Salud y que más del 60% de los guerrerenses la padecen. A veces nos llama mucho la atención el dengue que tiene 3.000 casos en el estado de Guerrero, 4.000 menos que el año 2010, 3 veces más que el año 2011, pero tenemos más de 2 millones de obesos y eso nos va a ocasionar problemas de diabetes, de hipertensión, de insuficiencia renal y todas las enfermedades que los médicos aquí saben, que nos llevan a eso y que es lo que más nos está matando en este momento. Mazón Alonso dijo a los diputados que los rezagos ancestrales en la entidad se pueden combatir con la participación coordinada de todos los sectores y pidió su ayuda para que autoricen mayor presupuesto para la contratación de personal médico, enfermeras y sustitución de las unidades de salud que lo requieran y en entrevista estimó la necesidad financiera para el 2013 de recursos federales y estatales por más de 6.000 millones de pesos para la operatividad de la dependencia. La diputada presidenta de la Comisión de Salud del Congreso Local, Verónica Muñoz Parra, agradeció de manera especial la presencia del doctor Lázaro Mazón Alonso y destacó que la salud es una condición impensable para alcanzar una auténtica igualdad de oportunidades. Al evento asistieron el secretario de la Comisión de Salud, Roger Arellano Sotelo, y los vocales Óscar Díaz Bello, Julieta Fernández Márquez y Karin Castejón Trujillo, además de representantes de diversas instituciones médicas, la líder de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Beatriz Vélez Núñez, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso Local, Bernardo Ortega Jiménez y el coordinador de la fracción del PRI, Héctor Astudillo Flores. Gobierno de Guerrero, Secretaría de Salud, Guerrero cumple.